La Mesa, diálogos con la comunidad artística, La Mesa. Muy buenas tardes, estamos en el programa La Mesa, de verdad muy contentos de estar un martes más platicando sobre qué hacer en Jalisco, qué conocer en el estado de Jalisco. Yo por mi parte ya conozco 120 municipios del estado, ah no, no es cierto, 119 municipios del estado de Jalisco. Ustedes cuantos conocen, ya fueron a la región norte, a los altos sur, altos norte, a ver el otro, a Ciénaga, sureste, sur, Sierra de Amula, Costa, Sierra Occidental, Costa Sur, Valles, Lagunas y Centro. Todas esas dos regiones tenemos en nuestro estado para salir a conocer y conocer todos los productos culturales que tenemos para todos ustedes, para conocer y además con esta belleza natural que tenemos en el estado, pues es un estado de verdad muy, muy bello que tenemos que conocer. Desiertos, montaña padrísima, la laguna más grande de todo México, lo tenemos en nuestro estado para que salgamos a conocerlo. En este programa nos vamos a ir a la región ciénega del estado de Jalisco, al municipio de Degollado. Son muy, muy, muy famosos por eso, dicen por ahí, ahorita los invitados me dicen, me contradecirán o me confirmarán que son los mejores labradores de cantera de todo el país o del mundo. ¿O no? Claro. Así es, en Degollado, Jalisco, de verdad tienen un museo padrísimo, así lo abierto, que así le llaman. De verdad, cada una de sus calles es un museo de cantera para ir a conocerlo. En esta ocasión nos acompañan primeramente las damas, la licenciada María Guadalupe Rocha Álvarez es vicepresidenta de... Del Comité Centenario de los Mártires de 1917. Bienvenida, Lupita, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, Christopher, gracias. Mucho que platicar sobre... Bueno, hoy tenemos un tema fuerte, un suceso histórico fuerte que aconteció hace ya casi 100 años en tu municipio. Ahorita nos vas a platicar más allá, pero te hay que empezar primero, ahorita nos van diciendo cómo llegar por allá, en qué lugar nos tenemos que ir parando y además un poquito sobre el nombre de por qué Degollado, Jalisco. La profesora Elba Hernández Plasencia, bienvenida, profesora, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Bien, bien. Gracias por recibirnos, así es. Mucho que platicar sobre Degollado. Mucho que platicar y mucho que ofrecer también. Mucho que conocer. Así es. Muchas de las personas no saben ni dónde están. ¿Qué se me hace que los conocen más en Michoacán que nosotros acá en Jalisco? Ah, pues ahorita vamos a decirles cómo nos van a ubicar, cómo llegar para que nos visiten. Eso, eso es todo. Así es. Humberto Plasencia Camarena, presidente del Comité del Centenario de los Mártires de 1917. Bienvenido, Humberto, ¿cómo estás? Gracias, Christopher, por invitarnos. Es un honor estar aquí con ustedes. No, muchas gracias por venir y tomarse el tiempo. Sí, platicar un poquito de lo que es el centenario, está muy próximo, este 24 de diciembre. Ya, nada. Y un tema, pues, duro, que poco se habla, ¿no? Desgraciadamente, sí. Los jóvenes de ahorita ya pocos saben de la historia. Y ese es el trabajo de nosotros. Recordar, ¿no? Recordarlo. Recordar y además rendir honores a todas estas personas que, bueno, estuvieron en este suceso. También, licenciado Diego López, artista plástico del municipio de Degollado. Bienvenido, ¿cómo estás? Así es. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Gracias, Christopher. Muy, muy bien, gracias. Me abre nadie, me pregunta solo, Diego. Perdón. De verdad, bienvenidos. Muchísimas gracias por tomar el tiempo de estar aquí en el estudio C7 Jalisco. Y, pues, ahora sí, platiquen. Lupita, ¿cómo podemos llegar a Degollado? Bueno, es muy fácil de llegar. Es por la carretera México-Guadalajara. Está, sigue de Ayotlán. Puedes llegar por la carretera libre Zapotlanejo o por la autopista, como tú gustes. Está aproximadamente a dos horas de aquí de Guadalajara. Dos horas, dos horas y media. Si no se pierden, claro. Yo la primera vez que yo me perdí, si te acuerdas, yo me perdí. Ya andábamos casi en la piedra de por allá. Entonces, dos horas, dos horas y media. Dos horas más o menos. ¿Qué costo tiene la, alguien sabe la cuota, las casetas? Son 200 pesos en camión de ida, 200 pesos de regreso. Y sí, estamos aproximadamente a 160 kilómetros aproximadamente. Este, puedes llegar, pues, por carro, camión, camioncito. Ya los más intrépidos en bici, que tengan buenos caminos. Así es. Hay algunos, hay algunos que les gusta. Somos el primer municipio de la entrada a los Altos de Jalisco. Estamos en zona sur Jalisco de los Altos. De hecho, hay una cuestión muy chistosa en la región ciénega para nosotros, en la cuestión cultural. Pero para turismo, pues, bueno, para nosotros son ciénega, pero para turismo son los Altos. Somos los Altos. La puerta grande a los Altos. En cultural, ahora yo le vamos a hablar de ciénega. Ya en la cuestión turística, pues, ya son alteños. Ahorita son de ciénega. Muy bien. Oye, algún punto, siempre me gusta preguntar esto. ¿Algún punto donde, bueno, ustedes que vienen mucho a Guadalajara, de Guadalajara de Goyado, un punto que siempre les guste pararse a comer algo, a tomar alguna bebida, un punto que sea un bonito espacio para algún mirador, no sé? Pues, mira, los tacos en Atotonilco, eso son de ley. ¿Por dónde están? Digamos, para que toda la audiencia que está viendo este programa, que diga, ah, la próxima semana vámonos y, pues, primer parada a los taquitos de Atotonilco. Es por la carretera libre. ¿Por la libre? Este, como a medio camino, exactamente a medio camino está Atotonilco. ¿Te puedes echar comerciales para que le des promocionalización? Tacos Los Cuñados. Tacos Los Cuñados, órale. Sí, están muy ricos. Y también, ¿qué parte era donde hoy fuimos a comer? Yo no conocía, está riquísimo. ¿Se me hace que se llama El Ranchero? Sí. Sí, es El Ranchero. Es un restaurante que está aquí subiendo Zapotlanejo. Ajá. Está deliciosa la comida también ahí. Les recomiendo ese lugar. ¿Qué se comieron? Arrachera. Un chamorrito. Un chamorrito. Un chamorrito, recheco. Y con el frito, una canelita o algo. También. Sí. Entonces, pues, ¿algún mirador por ahí que les guste? Pues, el mirador que está aquí en El Puente. Ah, pues, sí. Así es. Puente de Calderón, claro. Sí, en El Puente de Calderón. Tiene una vista preciosa. Sí, exactamente. A mí me encanta llegar ahí al mirador. No, es que siempre es bueno esos lugarcitos que ustedes conocen, para los que no conocen y nos atrevemos a salir a los municipios, pues ya sé, mira, ¿quién nos recomendaron que está bueno? O, bueno, uno de siempre, esta ley nunca falla, donde veas que se paran los traileros, ahí falla. Es bueno. Digamos, ellos que siempre andan en carretera, no creo que se coman en un lugar malo. Oigan, ¿y quién me puede platicar por qué se llama el municipio de Goyado? Bueno, de Goyado tiene este nombre en honor al general Santos de Goyado. Se dice que, no recuerdo el nombre del gobernador en ese momento, pero necesitaban ponerle un nombre a de Goyado, y se le llamaba San Ignacio de los Encinos, entonces necesitaban ponerle un nombre más atractivo. Entonces, ese es su nombre anterior, San Ignacio de los Encinos. Así es, San Ignacio de los Encinos. Entonces, acababa de fallecer Santos de Goyado, y era compadre del gobernador, entonces alguien le propuso, ¿por qué no le pones de Goyado en honor a tu compadre, el general Santos de Goyado? Y así fue. Ojalá tener un compadrito. Un compadrito. En ese entonces era Ignacio de L. Vallarta. De Goyado le viene en el 31 de diciembre de 1861, su nombre ya original que es de Goyado, pero sí anteriormente era San Ignacio de los Encinos, porque era una encinera, sí. ¿Y San Ignacio era el santo patrón o sigue siendo? Sigue siendo nada más que ya ahorita estoy conmemorando más a la Virgen de Guadalupe. De hecho, buen comercial, primeramente felicidades a Lupita y obviamente a la Virgen de Guadalupe en su día y todas las personas que están festejando en la Ciudad de México y en su recinto, de verdad felicidades y que viva la fe, que se esparza la fe y eso que siempre, pues yo creo que es algo muy importante en la vida y más de los mexicanos jaliscienses, pues la fe, ¿no? Digamos, ustedes de los alteños, parte turística, la fe, digamos, mueve montañas y pues es un sentimiento que se refuerza, bueno, está muy vivo en los altos de Jalisco, ¿no? Sí. De hecho, en de Goyado ahorita están pasando la romería, la romería es a la Virgen de Guadalupe, se van a presentar tres carros alegóricos alusivos al Centenario de los Mártires, este, la verdad, mi respeto es para las personas que los elaboran porque son unos carros muy bien elaborados, muy trabajados. Entonces hay romería y desfile. Así es, sí. ¿Y cómo lo viven estas fiestas patronales en, digamos, hay mucho color, música, qué aromas, digamos, igual de... Mucho tequila. Ah, también en el medio, pues sí, después son festejos, ¿verdad? Sí. Este, ahorita en la romería participan todos los grupos de la iglesia, participan la Asociación de Charros y Escaramuzas Los Encinos, se presentan a caballo, así es, y pues los carros alegóricos y llevan un carro alegórico con la Virgen, bajan la Virgen del altar y la trasladan, la llevan a hacer su paseo. ¿Y es largo el paseo? Es muy bonita la romería. Pues tarda como dos horas, más o menos. Oigan, y ahora pues no van a estar disfrutando sus fiestas patronales, pues estar aquí, pero mira, para que siempre tienen que salir un valiente. Todo sea por presumirles nuestro pueblo. Sí, para que la gente vaya, de verdad. Yo la verdad sí estoy muy impresionado, impactado con la riqueza cultural que hay en los municipios de Jalisco y muchas, no sé por qué no sea, digamos, no es más habitual para nosotros estar saliendo cada fin de semana a conocer cada uno de estos rinconcitos, la comida, las vistas a las cabañitas, las lagunas, los ríos, digamos, todo lo que hay para ofrecer, los sucesos históricos, unos buenos, unos malos, pero hay que conocer personajes históricos tan relevantes en nuestro estado, tradiciones, artesanías, pues todas estas fiestas que siempre son, digamos, muy enriquecedoras y además pues salir de la cotidianidad, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, pues vámonos a, hay que hacer algo en familia y pues qué, pues alguna plaza comercial, dar la vuelta y de regreso y muchas veces hasta gastas es casi lo mismo, digo, porque aquí está, acá está caro, pero ella, digamos, de verdad te rinde, te rinde el dinero y es algo diferente, es algo muy diferente, digamos, al llegar, como la primera vez que fui a Degollado, que lo conocí hace poco, pues yo llegué y empezamos a avanzar en la calle, una escultura, dos esculturas, pues es un paseo escultórico, digamos que está muy, muy, muy bonito. Y bueno, y perdón, ¿qué recomiendan para llegar y comer ahí en Degollado rápidamente? Pues la birria. ¿La birria? La birria a las chivas. Riquísima. Las chivas, la birria a las chivas. Birria a las chivas. A ver, este, no sé, después nos van a regañar, pero ¿está mejor que la de la barca? No, no. Es algo riquísimo. Bueno, a mí me gusta más. Porque dicen ahí, para la birria en la barca, dicen ellos. No, 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 es que no han probado la de Degollado. Aquí la forzora como que iba a decir, que yo iba a decir, no, pues sí está mejor. No, sí está muy, muy rica la birria, también las carnitas, este, los pollitos asados, también están riquísimos, sí. Ahí la fonda de Doña Celia, también está muy rica la comida casera. Es, es rico, es rico comer en Degollado. Así es. Así es. Entonces, pues vamos a ir casi, vamos a ir al primer, al primer corte. Quiero, quiero comentarles a las, a la audiencia que tenemos cinco paquetes. Digamos, si, si ven estas, estas botellitas son dos paquetes de completos. Después, bueno, son cinco paquetes, dos, los dos primeros son la, la, el paquete completo con tres botellas. El tres, cuatro y cinco es una botella con un boleto paso doble para el viernes, 15 de diciembre, 15 de diciembre. El Cascanueces Teatro de Goyado con, obviamente, el ballet de Jalisco. Para que nos llamen, 3030-5311, 3030-5312 y nuestras redes sociales para que nos sigan, nos comenten si ya conocen Degollado, si nos recomiendan también algún lugar de Degollado, Jalisco, para que nos escriban, arroba La Mesa TV en Twitter, Facebook e Instagram. En un momentito regresamos. Año de 1900, 917, en Degollado, Jalisco, donde murió mucha gente. La Mesa. La Mesa. Es un día muy señalado, 24 de diciembre, cuando a puñal y balazos murieron cientos de gente. Estamos de vuelta en el programa La Mesa con el municipio de Goyado, Jalisco. El tema que nos convoca el día de hoy es, bueno, el centenario de los mártires de 1917 del municipio de Goyado. Fue un suceso histórico muy fuerte para la población que hasta el día de hoy, pues, se sigue hablando un poquito entre la crónica de las personas mayores sobre esta, pues, se puede decir una masacre que sufrió la población de Goyado, Jalisco, un 24 de diciembre a las 11 de la mañana. Sí, entre 10 y 11. Entre 10 y 11. A ver, Humberto, platícanos un poquito. Bueno, aquí hay lo poco que leí, hay unas personas, bueno, unas personas muy importantes aquí, que digamos, por la parte atacante es el señor José Inés Chávez, por la parte de los defensores de Degollado, la familia Curiel, ¿no? Bueno, algunos, pues, que eran los caciques de Degollado y la familia Curiel, ¿no? Así es, los Curiel eran, en aquel entonces, los hacendados, y como tú sabes que todos los hacendados, pues, tenían gente trabajando, pues, por muy bajos sueldos. Sí, ahí en la tienda de Raya, que te pago un peso, pero ya te doy crédito y ya nunca me vas a pagar. Ya estaban endeudados. La nueva esclavitud. Pues, no de la era moderna, pero sí era la esclavitud de aquel tiempo. Pues, de aquel tiempo que sigue, bueno, que sigue de alguna forma aquí. ¿Quién no tiene tarjetas? Así es, pues, aquella fría mañana del lunes 24 de diciembre, pues, la gente se preparaba para la noche buena. La gente sabía que venía Chávez porque ya había mandado dos personas a avisar que quería pasar por el pueblo y descansar y que sus caballos... ¿Chávez era un forajido, un bandolero? Le llamaban villista, pero no era villista, era una secuela de un bandolero. ¿Él venía de Michoacán? De Michoacán. Él supuestamente pertenecía al ejército. Entonces, no sé si desertó o pidió permiso, eso es lo que no sabemos. Entonces, agarró una gavilla que se unió a él, de los más asesinos, porque por la historia está considerado como uno de los más crueles, sanguinarios que tuvo la historia de México. Inclusive más que Villa y que cualquier otro, porque Villa, pues, a lo mejor era nada más la gente que se dedicaba a saquear los pueblos. Sí, claro. Para ayudar a la gente, ¿verdad? En pocas palabras. Robar a los ricos. Pero este no, este era sanguinario. Lo que le pasó a Degoyado, pues, fue algo trágico que para nosotros nos duele todavía. Quedan secuelas y que no quisiéramos ni recordar. Por eso es que la historia casi se pierde. ¿Y por qué tenían este, digamos, esta riña con la familia Curiel? Supuestamente ellos, antiguamente en Yurecuaro, los Curiel, porque también eran dueños de haciendas cerca de Yurecuaro. Y aquí en Degoyado eran nueve haciendas, dueños casi todos los Curiel. Una vez en Yurecuaro, pues, hizo una riña y creo que los Curiel le mataron a uno de los grandes mandos de él. Entonces, ese fue su coraje, creo. Y ya los tenía porque los andaba buscando, cielo, mar y tierra. Y curiosamente venía él del lado de Ocotlán, cayó a Ayotlán, después a Huáscato, y de ahí mandaba, pues, pedir la plaza. Pero él yo creo que ya traía su idea de acabar con los Curiel. Cayó a Degoyado y pues ahí estaban todos los Curiel y pues eso fue lo que pasó. Y él mandó un comunicado, digamos, déjenme pasar, descansar, tomar alimentos y paso. Y me voy, así era. ¿Y ahí le respondieron? Le respondieron ahí que aquí no pasa, porque vamos a recibir con balas, porque aquí todos los que vivimos aquí hasta los perros son carrancistas. Esto le molestó mucho a Chávez, entonces se vino con todo el coraje que haber tenido este... Pero más, me imagino que nadie se esperaba la llegada de estas personas, bueno, de esta... ¿Qué número, digamos, era el que llegó con estas personas? ¿Qué número de hombres? Por historia y por la presentación de Jan Mayer, cuenta que él entrevistó a uno de los altos mandos también de él, su segunda mano, que traía 700 hombres a caballo. ¿700 hombres? ¿700 hombres? Para 300 que éramos en Degoyado. Había 300 habitantes. Bueno, contando mujeres y niños tal vez. ¿Qué éramos? ¿70 hombres o poquitos más? Porque unos alcanzaron a oír. De hecho ya sabían, ya sabían que venía. Entonces unos alcanzaron a oír. Los demás creyeron que iba a ser como la paz, la salvación, porque vienen a acabar con los caciques y ellos nunca esperaron que también a ellos les iba a tocar. Esa fue la cruel realidad y triste. Estas personas, digamos, estos caciques, ¿eran queridos o no sé con lo que se escucha? No, eran temidos por el pueblo, incluso se cuentan varias historias de trabajadores de los Curiel, se cuenta de una persona que pues se le hizo fácil tomarse un vaso de leche calientita, recién ordeñada, y el señor Curiel le dijo, oye, que te tomaste un vaso de leche, es que no lo vuelvo a hacer, discúlpeme. No, tráiganle un vaso de leche hirviendo para que siga tomando leche calientita. A los dos o tres días murió el señor, obviamente por la leche caliente se le cocieron todas las tripas, eran muy crueles, nadie podía pisar su territorio sin autorización. Ándale. Porque hasta ahí llegaban, o sea, no lo contaban. Entonces este suceso, digamos, teníamos varios ingredientes, teníamos la población cansada también de estos caciques. Así es. Otros dijeron, no, pues los van a derrocar y ya vamos a estar mejor en degollado. Otros dijeron, no, pues vámonos patitas, ¿para qué las quiero? Y vámonos de una vez. Y digo, también enfrentarse, digamos, tan poquita población, pocos hombres, a 700 hombres armados, sanguinarios y ya pues con experiencia en batalla, pues ahora sí, como dicen por ahí, es como meterse con Sansón a las patadas. Pues sí, mira, y aún así la gente que se enfrentó, pues por ejemplo en la carnicería de una familia de los Villagrana, ellos ahí a la pasada iban agarrando soldados y los mataban. O sea, no se dieron cuenta hasta que vieron que corría mucha sangre por la puerta de la carnicería y ellos mataron mucha gente. Otros de arriba de las casas también mataron a mucha gente. Le hicieron frente, desafortunadamente pues no, no pudieron combatir. Se les acabó el parque, ya no pudieron hacer mucho. Guau, aquí dice que son alrededor de 70 personas las que murieron, 70 hombres entre, la mayoría que mataban eran hombres, ¿no? Así es, fueron, bueno, por el arqueiosis de Guadalajara, por el arzobispado, son 72. 72. En total de las de degollado, más aparte los soldados de Inés Chávez, pues fueron mucho más. Hay una persona que le dicen el güerito, ¿quién era el güerito? Pues el güero era uno de los que traía a Chávez, de los más, los más fuertes, de sus segundas manos, como quien dice. Oh. Sí, ay caray, pues el, digamos, es un relato muy, pues se escucha muy sangriento, sanguinario, pues de que parecían ríos de verdad de sangre. Digamos, y pero de todo esto, ¿qué tanto se cuenta o cómo es, digamos, la crónica de la calle, las personas mayores, qué dicen sobre esto? Mira, pues todos los testimonios que tenemos nosotros, que hemos platicado con el güero, ellos son las personas que probablemente sí vieron de primera mano la crueldad de esta. Me comentaban de una persona que está en Estados Unidos, que da relato, ¿no? Sí, era Don Mitila Martínez Lara, abuelita de Yolet, la cuarta generación de la academia. Ella me tocó entrevistarla, de hecho Yolet también la entrevistó. Y ella cuenta una historia, ella tenía ocho años, pero la cuenta tan cruel que a veces yo dijera, no, no quiero creer lo que lo cuenta, pero coincide tan a la perfección, porque ya después de que se vino de degollado aquí a Guadalajara, no regresó más a degollado. Nunca más regresó a degollado. Nunca más. Entonces, encaja tan perfectamente en la historia que vimos que no era, no era, no era mentira. Ningún invento. Ningún invento. Pero me imagino que ese es un tema fuerte, que son de esos temas, digamos, sucesos que hasta quieres casi olvidar, digamos, que aquí no sucedió nada y a reinventarnos. Así es, de hecho es un suceso muy doloroso. Una de mis tías, una tía ya retirada, me comentó a mí que ella estaba pequeña, tenía como dos o tres años y a ella la ocultaron en el horno para ser gorditas, porque llegaban los bandoleros y sacaban a toda mujer, la ultrajaban, la violaban, la martirizaban mucho. Es que estas personas ya, digamos, maleadas, les das la oportunidad, pues empezaron a hacer un despapalle ahí horrible y mucho, pues yo creo que, digamos, los altos muchachas muy guapas, yo dije, dijeron, ¡guau! Y agarrar y empezó el abusadero, digamos, aquí dice, digamos, a una persona que no se dejó, dice que hasta la decapitaron, una chava, y este, la raparon, digamos, el relato está muy... Muy sanguinario. Muy sanguinario y muy explícito. Si te quedas así, ¡ah, caray! O otras personas que prefirieron meterse en un horno, digamos, una donde está la carnicería ya incendiada, pues se metieron, ¿no? Las dos muchachas. De hecho, fue en una panadería. Ah, en una panadería. En una panadería. Este, ahí prefirieron lanzarse a las llamas, de hecho son beatas, están en proceso de santificación, es Josefa y Coleta. Ellas prefirieron aventarse a las llamas a que abusaran de ellas. Ahí, dime, pues también hay el otro caso que dijeron algunas mujeres aquí, dice, ¿sabes qué? Pues yo, venga, yo, nomás no me mates y yo me entrego a ti. Pero ahí, digamos, me gustaría irnos a este corte con esta reflexión, digamos, ¿qué era mejor, digamos? Pues que abusen de mí o que me maten en esa forma horrible. Vamos a ir a un corte 30-30-53-11, 30-30-53-12 y les recuerdo que tenemos cinco paquetes de regalo, uno, paquete completo de la marca de tequila, ¿cuál es? Degollado. Marca de gollado que tiene tres botellas de tequila más pase doble del Teatro de Goyado, Cascanueces, el paquete uno y dos y el tres, cuatro y cinco es botella de tequila más pase doble. En un momentito regresamos con Degollado, Jalisco. A Cuchillo los mataron, cuando formaron la fila, la música les tocaba, y al terminar la canción, de un loco duro nos mataba. La Mesa La Mesa Atropellando familias y los comercios quemaron Estamos de vuelta en el programa La Mesa con el municipio de Degollado, Jalisco, en el tema del Centenario de los Mártires de 1917, y nos quedamos con una pequeña reflexión, pues digamos, en que tú, Diego, ¿qué piensas? La verdad sí está muy difícil, porque, o sea, como decías tú, si te dejas violar, el mismo pueblo te va a estar ahí recordando eso. Más aparte, o sea, el trauma que tienes, o sea, pues que te violen, quedas vivo, pero... Digamos, esta parte, digamos, que no conocemos de nuestro Jalisco, que esto es para... Este suceso fuerte que ha pasado, pero, digamos, no se habla, no se dice luto, no, digamos... ¿Por qué será? ¿Ustedes qué creen, digamos, que viven por allá? ¿Por qué se decidió, o no sé si se decidió, alguien lo dijo, pero vayamos callando esto? Yo creo que están... Les felicito, porque hay que dar honor a estas personas que pelearon y pues que sufrieron también esta sangrienta masacre. ¿Tú qué cree? ¿Usted qué cree? En cuestión de que sí es difícil la reflexión, pues en cuestión de la reflexión, pues coincido con Diego, en aquel entonces era muy, muy difícil el hecho de quedar deshonrada, de quedar deshonrada, y quizás ellas como eran, pertenecían a la congregación Hijas de María, ellas eran muy, muy devotas, entonces ellas se habían consagrado en cuerpo y alma. De hecho, hay una entrevista que se le hizo a una sobrina, sobrina de Coleta, y ella dice, ella comenta de que sí, de que su tía era muy, muy consagrada a la Virgen María. Entonces el hecho de, a lo mejor ellas llegaron a ver unas escenas muy espantosas que les hacían a las muchachas, cómo las violaban, cómo las martirizaban, y quizás en su desesperación decidieron mejor lanzarse a las llamas. Es muy, muy cruel, muy cruel imaginarse, o sea, la desesperación que ellas tuvieron para tomar una decisión tan fuerte. Oye, también a los hombres, como dice, como lo describe, que a punta de culatazos, vámonos, se los hacían caminar, después los colgaban, después los ya colgados, balaseados, y ya balaseados, todavía apuñalados. Sí, de hecho, sí, de hecho, allí hubo, había un encino, un fresno, había un fresno, en el cual amarraban a las personas del cuello, los jalaban, los... Así como con lumpito, llaman, llegaban directo al puñal. Sí, y los recibían con un... Un verdugo. Con un verdugo, exactamente. Ese árbol, con el paso de los años, con tanta sangre que se derramó allí, se secó, se secó ese árbol, y actualmente se erige un monumento, un monumento que es un ángel, está enfrente de lo que es la iglesia principal, la Virgen de Guadalupe, exactamente. De hecho, se gestionó, el comité buscó la oportunidad de gestionar con el ayuntamiento para que hicieran una remodelación, porque con el paso de los años, este monumento sufrió cambios en su proyecto original. El proyecto original lo realizó Francisco Aguayo en 1953, 55. Entonces, así, con el paso de los años, sufrió transformaciones, y ahora, conmemorando el centenario de los mártires, pues, se trató de que se volviera a reconstruir la base al proyecto original de este señor, exactamente. Pero sí, el monumento, cuando ustedes lo hayan adegollado, el ángel que se encuentra afuera de la iglesia principal es alusivo a las personas que fallecieron allí. Incluso nosotros traemos una lista de las personas. Sí, me gustaría que la leyeran para, digamos, en forma de honor a todas estas personas, y también a sus familiares, y si alguien nos está escuchando, digamos que sepa que se les rinde honor a estas personas. Bueno, si quieren, Lupita primero, Diego, profesora, y tú, Humberto, al último. Los últimos serán los primeros. Adelante, Lupita, por favor. Sería, fue, perdón, el señor Eladio Guzmán, quien era presidente municipal en ese momento, el señor Ignacio Guzmán, tesorero municipal, Darío Alcalá, Rómulo Alcalá, Epifanio Álvarez, Doroteo Bustos, Luis Castellanos, Atanasio Curiel, que era el cacique, Epifanio Curiel, Rafael Curiel, Salvador Curiel, Eliseo de la Paz, Jesús de la Paz, J. Jesús Díaz, Gregorio Flores, Hipólito García, Pedro García, Everardo Hernández, Juan Manuel Hernández, Ladislao Hernández, Luis Hernández, Salvador Hernández, Camilo Herrera, J. Félix Jacinto, Rafael Jiménez, J. Salomé León, Miguel León, J. Jesús López, Leandro López, Crescencio Loza. Carlos Macías, Joaquín Macías, Cástulo Martínez, Luciano Martínez, Miguel Mendoza, Celestino Murillo, Onofre Naranjo, Francis Cortés, Anastasio Palomino, Simón Penilla, Cirilo Quesada, José Quesada, Rafael Quesada, Bonifacio Rivas, J. Jesús Rizo, J. Tránsito Rizo, José María Rizo, Adolfo Rojas, Esteban Saavedra. Abraham Sevilla, Adolfo Silva, Juan Manuel Silva, Severiano Silva, Octavio Solorio, Enrique Vaca, Francisco Valdés, Modesto Valverde, Pedro Villa, Felipe Villagrana, Inocencio Villagrana, Lorenzo Villagrana, Secundino Vivanco, Eligio Zárate, Carmen Navarro, martirizada en la que fue la casa de Catalina de la Paz, María Mercedes Ángel, que murió tratando de salvar a su hija suya de las hordas chavistas, Coleta Meléndez y Josefa Parra, quienes se arrojaron al fuego antes de ser víctimas de los salvajes instintos de los chavistas. Ok, pues honor y respeto y se les recuerda a todas estas personas. Aquí en esta lista, permíteme, perdón, aquí está un señor que se llama Luciano Martínez, que era el bisabolito de Yolet. ¿Sí? Sí. Me... Sí, pero ni un de Alba. No, pero de verdad, honor y se les recuerda a estas personas y felicitarlos, de verdad, por constituir este Comité del Centenario de los Mártires de 1917. De verdad, este... ¿Cuánto tiene decreado este comité? Ya tenemos ya más de dos años. Yo estoy trabajando desde hace más de 10 años. Ya sobre recopilar... Sí, de recopilar esta información. Que vuelvo a repetir, necesitamos que nuestro pueblo tenga una identidad, los jóvenes y todas las personas, porque ya casi se ha olvidado. ¿Y cómo lo van a conmemorar este, digamos, en estos próximos días? Bueno, nosotros vamos a llevar a cabo una semana cultural. Iniciaremos el 18 de diciembre con una exposición de pintura de los cuales participan la maestra Elba y Diego y otros más artistas originarios de ahí, de degollado. ¡Órale, padrísimo! Son cuadros de escenas. Alusivo, justamente. Así es, alusivo al centenario. Se opciona a investigar lo que imaginaron y a plasmarlo. Así es. Hay una parte de Domitila, las memorias de Domitila. De hecho, el bisabuelo de Yolette. Bueno, la bisabuela de Yolette. A mí me llamó mucho la atención como artista plástico, o sea, cómo una niña de ocho años vivió eso. Ella platica cómo, teniendo ocho años, vio cómo violaron a mujeres, cómo mataban a todos, cómo aventaban a los muertos ahí. Me imagino que para una niña de ocho años es... ¿Qué está pasando? O sea, no entienden completamente. Es traumatizante, imagínate. Y hay una parte donde dice que encontraron a su papá porque lo andaban buscando entre los muertos. Ya sabían que ya había muerto. Entonces, fueron a buscarlo, lo encontraron, pero le habían extirpado los ojos porque tenía ojos muy bonitos. Entonces, ella dice, pudo haber sido esa envidia de, ah, tiene los ojos muy bonitos. Vamos a sacárselos. Y no se veía que lo hubieran apuñalado o algo, no se le veía ningún rastro. Entonces, dice, que probablemente fue del susto que hasta el estómago se le puso muy, muy verde. Y a mí me traumó. O sea, ¿cómo platica todo eso? Y esto te dio vueltas en la cabeza. Me dio vueltas en la cabeza y dice, ¿cómo? Y hay una imagen, no sé, se las pasamos a ver si la pueden pasar, que interpreté todo eso y de hecho, hasta en sueños, yo veía eso. Sí fue así como medio, para mí, o sea, que nada más fuerte y nada más. Imagínate para la familia. Yo no lo viví, yo nada, yo empecé a tener sueños medios. ¿Esta es la imagen que está? Sí, allí es donde la niña, si ven, de ocho años, su mamá, habían encontrado el cuerpo. A lo lejos se ven varios cuerpos donde los habían aventado y se ven... Humo, tierra, todo. Se ve la sangre, el río de sangre que se ve allí, era como se veía. ¡Guau! Y por ahí están los ojos del señor. Imágenes muy fuertes. Muy, muy fuertes. Pero, ¿sale, usted cree que cuál, qué es lo que más le impactó, digamos, que le llevó a hacer algún cuadro? A mí lo que más me impactó fue la entrada, la entrada, la vista de cómo Chávez imaginaba, este, viendo, viendo el panorama de degollado. Degollado, para mí, algo muy característico son sus dos templos. Uno con una torre y otro con dos. Son imponentes desde mi aspecto, desde mi punto de vista. mira, entonces, yo me enfoqué mucho en cómo quedaba degollada durante la invasión. Este, se dice que las casas le llegaron a prender fuego a las casas, incluso a las paredes. Para tumbarlas, ¿verdad? Sí, las paredes las que les tuvieron que abrir, este, una de sus estrategias era abrir las paredes, las abrían, las decían, oye, y por ahí pasaban. Porque ya, 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 este, cuando... Luego en ese entonces adobe, la mayoría. sí, entonces a mí me impactó mucho ese hecho. También lo que me llamó mucho la atención fue la historia de la muchacha, de Carmen. Esa la dejamos para otra artista, esa la dejamos para otra artista, la historia de Carmen Navarro, el martirio de Carmen Navarro. Yo en sí me enfoqué más, más en lo que fue, fue cómo Chávez veía, veía degollado y cómo quedó degollado después. O sea, en una de las obras no la traje, en una de las obras que yo presento es de la entrada de degollado a la vista oriente, pero todo, todo su panorama es rojizo, rojizo simulando lo que es el derramamiento pues de sangre, de sangre y muy lúgubre, o sea, sus edificios son la, la iglesia es de cantera rosa, yo la hice oscura. Porque cambia, cambia todo y además pues es el, digamos, algo más triste, más gris, más funerario. Sí, y lo que pasa es que mucha de la gente se resguardaba en la iglesia porque pensaban, y más que nada las mujeres la resguardaban en la iglesia porque pensaban que por ser un lugar sagrado no se iba a entrar. Exacto. Exactamente. Vamos a ir a un tercer corte pero ahorita me gustaría que me platicaran cuántos artistas son, en dónde se va a exponer esta, bueno, estas pinturas y pues también si pueden rotar por otros municipios del estado estaría padrísimo para difundir más este acontecimiento. Les recuerdo los teléfonos 30 30 53 11, 30 30 53 12 en nuestras redes sociales, Facebook, La Mesa TV, Instagram y Twitter. Recuerden, Instagram es La Mesa TV Oficial. En un momentito regresamos aquí en La Mesa con Degollado Jalisco. Año de 1900 917 En Degollado Jalisco Donde murió mucha gente Serían las 3 de la tarde Mucha sangre se veía por las orillas del pueblo y por las calles La Mesa La Mesa Ya que calmó el tiroteo 35 hombres formaron y en un columpio de un árbol a cuchillo los mataron Estamos de vuelta en el programa La Mesa y espero que hayan entrado muchos de sus llamadas porque hoy traemos unos paquetazos de regalazos del municipio de Degollada este tequila de Degollado que me imagino que no lo han probado no lo han degustado ¿Cuál le gusta más el reposado? Añejo ¿El añejo? Añejo ¿Para ti? Sí, añejo ¿Añejo? Sí No, yo les dejo mi probadita mi caballito Para mí es el blanco siempre tequila blanco porque tienen la esencia del tequila Exactamente ya somos dos contrabas yo también soy de tequila blanco me gusta más el saborcito igual y justamente hoy empieza un maratónico Guadalupe Reyes o otros dicen no, yo hago el Reyes Guadalupe y se la avientan más larga después cómo terminarán Oye Diego platícanos un poquito más de esta exposición en dónde la podemos ver cuánto va a estar expuesta en el municipio de Degollado y qué otros artistas participan ¿Qué número de artistas? Pues va a empezar del 18 de diciembre hasta el 24 vamos a cerrar el 24 de hecho porque el 24 fue el día del suceso Sí y somos cuatro artistas más los alumnos ¿cuántos son? Son tres alumnos Tres Somos siete Cuatro Son cuatro alumnos Ocho Ocho artistas Ocho Hay el micrófono Ocho Sí, son cuatro alumnos Son ocho artistas que va a estar expuesto ahí mismo donde está el ángel que conmemora el hecho Yo pienso que los vamos a tener ahí alrededor para que la gente los visite Va a estar al aire libre Digo, están invitados todas las personas a asistir a estos festejos de la conmemoración pero si me pueden hacer el favor de mandarme imágenes de estas pinturas Oh sí Y nosotros los subimos a nuestro Facebook oficial de ahí en de la Mesa TV ¿Les parece? Perfecto Comprometidos ya de acuerdo y hay mucho testigo Así es Oye Lupita ¿Qué otras actividades vamos a tener? Bueno, vamos a tener la presentación de los artistas originarios de ahí de degollado que grabaron un disco con corridos alusivos a las fechas Muy padre Así es Son Hay un tema que lo cantan dos niños un niño y una niña de historias que sus abuelos les contaron a ellos Está súper bien Estamos hablando ahorita ya de dos disciplinas artísticas la plástica y la música y que también como te hace catarsis digamos pues para eso la expresión algo muy personal algo ahora sí de nuestra comunidad y estos relatos que las personas de este más mayores pues me contaban y como me quedan y compongo una canción Así es Esos que qué padres que lo conmemoren con arte con cultura De hecho uno de los compositoras se llama Carlos Soñata su padre de crianza le contaba todas las historias porque de hecho él estaba en la fila de las personas que iban a matar cuando de repente alguien dice ¿Quién sabe dónde hay comida para caballos? Yo y rápido lo mandan a traer Yo ahorita vuelvo Sí lo mandan a traer comida y obviamente nunca regresó entonces él le contó le contó muchas cosas a Carlos No, pues sea vivo Así es A ver, me gustaría leer unas preguntitas mire, esta es de Beatriz Villaseñor que le antojaron y dice ¿Cómo llega uno al restaurante que mencionaron? Ya que hay varias desviaciones por la carretera libre ¿Cuál es la ruta que debe seguirse? ¿Y cuánto tiempo se hace de Guadalajara degollado por la libre y por la autopista? Bueno, comentaron que eran como dos horas dos horas y media por cualquiera de las dos ¿verdad? Y el restaurante que comentaron bueno, están los taquitos en Atotonilco y estos son de Zapotlanejo Es de Zapotlanejo adelante de Zapotlanejo es casos cinco minutos ¿Entrando a Zapotlanejo ya? Ya saliendo Saliendo de Zapotlanejo Saliendo de Zapotlanejo cinco minutos adelante ¿Cómo se llama? El arriero El arriero El ranchero El ranchero El ranchero El ranchero Ya sabes Beatriz Tiene un logotipo de una persona a caballo Ah, un rancherín Un rancherito Eso A ver, aquí también nos comenta A ver dónde está el nombre Esperanza Galvez Un saludote Esperanza dice Felicitaciones a los invitados por hablar de semejante tema Me gustaría que el programa se transmitiera más días a la semana Muy buen programa Ya, Carlos a ver si nos da chance ¿Más días? ¿Cuántos? ¿Dos? Menos Dice Se debería reconocer más la labor de Santos de Goyado quien trabajó mucho por la cultura Gracias a él tenemos por ejemplo el teatro de Goyado además que reconocer también que los mártires murieron por defender sus creencias cosa que ahora nos falta en las nuevas generaciones defender aquello que queremos y creemos saludos y felicitaciones y yo creo que esta parte es digamos la reflexión que nos llevamos digamos ahora nuestras creencias pues decísimos pues pues entra yo no voy a defender mis creencias prefiero mi vida y en ese entonces como decían los valores estaban muy fuertes eran muy religiosos no, mis creencias sobre mi vida Exactamente Yo creo muy buen comentario de ver de Luis Octavio Hernández Rea Muchísimas gracias Luis Octavio que es historiador y aquí dice la verdad está impactante la historia nunca había escuchado una historia tan sangrienta de un municipio ya hay una guía turística sobre esto en donde se puede informar uno o existe algún libro Eso es lo que estamos tratando de hacer viene un libro viene un documental y viene el disco de canciones alusivas pero también ya vas a tener una ruta turística con un tren para mostrarle a la gente la cultura que tenemos en Nebollado aparte que somos la capital nacional de Labrado Cantera a nivel nacional pero también se exporta a Cantera Dubái a España a Roma a Estados Unidos casi la mayoría a Japón pero si se exporta a todo el mundo O sea que el Labrado de Cantera de Goyado es famoso por todo el mundo hemos tenido ganadores de un tercer lugar a nivel nacional y un primer lugar a nivel nacional en Labrado de Cantera y en lo personal a mi me parece una obra de arte de como ves una piedra y le sacas vida le sacas vida yo creo que cuando me hicieron el favor de llevarnos a los talleres yo dije pues que le hacen un dibujo y sobre eso no de un de repente yo así en vivo de hecho lo subí al Facebook de la mesa pues ya va agarrando la forma de la Virgen de Guadalupe y dice ah caray pues de donde luego dice no pues nosotros le damos martillazos no que otros como con sus inicialitas está como si estuviera agarrando taza de té y le dice nosotros nos aventamos una virgen en no sé en unas horas y posiblemente otras personas dicen no pues me llevo en este proyecto un mes de verdad que habilidad que tienen los labradores de cantera de degollado simplemente le quitan lo que le sobra a la piel exactamente le dan vida así ya tienen ellos visualizados padrísimo tú también le has alabrado de hecho Miguel Ángel Bonerotti el mejor escultor que ha tenido el mundo eso decía que la imagen ya estaba adentro solo le quitaba lo que el excedente de hecho esa obra es de un diseñador muy conocido a nivel mundial que es Vicente Rojo quien sabe si lo conozcan es parte del museo al cielo abierto no esta espiga se llama espiga de los suspiros porque pues está en el suroeste del municipio y pues cuando llega uno no lo suspiras al verla pero eso se eleva hacia el cielo o sea esa obra tiene alrededor más de 10 metros de altura 10 metros de altura wow si está enorme y tú Humberto también le pegas al no yo no al cincelazo a ver ahora si la hora de la verdad yo creo que todo en la audiencia estaba esperando los voy a repetir el primer espera ahí está el primer paquete paquete uno y dos es paquete completo de tequila blanco reposado y añejo de tequila degollado más un pase doble para el viernes 15 de diciembre a las 20-30 horas el cascanueces teatro de gollado con el ballet de jalisco y la orquesta filarmónica de jalisco aventazo uno y dos y tres cuatro y cinco botella más pase doble el primer ganador del paquete completo Alfredo Díaz Otero Alfredo Díaz Otero así es felicidades Alfredo muy buen tequila con moderación sí para navidad para las posadas navidad guárdalo para tu familia y compártelo así es el segundo Diego el segundo Humberto Enríquez Humberto Enríquez felicidades el tercero profesora para Alejandra Vizcaíno Alejandra Vizcaíno así es y acá Berenice Alfaro es la ganadora Berenice Alfaro y el quinto es Ángel Gutiérrez felicidades de verdad a todos se llevan un muy buen tequila del municipio de degollado recuerden pasar por esto yo creo que mañana se van reforma reforma 425 van a ver que mañana las 9 de la mañana van a estar los tequilitas siempre están temprano reforma número 425 en la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco en la Dirección de Desarrollo Municipal con nuestro amigo Raúl Echazarreta y su servidor Christopher de Alba recuerden llevar su identificación oficial y me gustaría que cerraras con este comentario que estábamos diciendo en un corte Humberto la capacidad del pueblo de degollado de levantarse después de este suceso tan fuerte así es bueno pues los invitamos a degollado ahora estamos de fiestas hoy es la fiesta patronal de Nuestra Señora de Guadalupe hoy es un día que hay que es digno de visitar y como tú lo mencionas degollado se levantó entre las cenizas es una resurrección de nuestro pueblo hace 100 años quedamos totalmente en las ruinas y nos levantamos por la fuerza y el poder que tenemos los mexicanos eso nos caracteriza como ser los hombres de bronce a nivel mundial y pues que más somos gente trabajadora gente que nos gusta la cultura y pues que mejor no de decirle a toda la gente que somos en los mexicanos somos la fuerza única somos fuerte y que dice y los de degollado más y los degollado más claro así es y modesto nos levantamos de esto y nos levantamos de otra de otras de verdad felicidades por tener el valor de hablar sobre estos temas tan fuertes es un suceso histórico doloroso de verdad me imagino más para obviamente todas estas personas que lo vivieron que todavía viven que digamos que padre que se hable que se dé honor a estas personas que se dé respeto y que se les recuerde que padre que hayan leído cada uno de los nombres de las personas que vivieron este horrendo suceso y de verdad muchísimas gracias Lupita Diego profesora muchísimas gracias y Humberto y pues nos vemos la próxima semana nos vamos ahora sí el siguiente municipio Jocotepec ahora nos vamos para el otro lado la Riviera la región sureste de verdad muchísimas gracias y pues vayan a degollado ¿no? pues sí a seguir la fiesta a seguir la fiesta muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana adiós comunidad artística La Mesa La Mesa